a la delincuencia organizada. Después de que el expresidente Vicente Fox se manifestara a favor de la legalización de las drogas, el diputado federal panista Javier Corral declaró que México no está preparado para un debate sobre este tema. Dijo que la primera obligación del gobierno federal es garantizar la seguridad de los ciudadanos y no se puede avanzar en otros temas mientras eso no suceda. Es muy delicado, los juarenses y los chihuahuenses ya estamos viviendo en una angustia permanente, en una zozobra permanente, la gente realmente está atemorizada. Lo que necesitamos es incidir en el combate a la corrupción política, en los niveles en que estos estén. Y yo creo que eso es más efectivo que andar lanzando ahorita un debate que sabemos perfectamente en México ni siquiera hay condiciones para eso.